¿Qué tal? Buenas tardes y mucha atención porque en las horas de la mañana se registró un hecho que ha causado conmoción en la ciudadanía y es que una mujer de la cual se desconoce todavía su identidad abandonó a su hijo de aproximadamente un día de nacido en una acera del sector del barrio Galán. Posteriormente y gracias al anuncio de la ciudadanía se pudo realizar su rescate por medio de la Policía Nacional. Este es el informe. Los hechos se presentaron sobre la calle 6 con carrera 16 en el barrio Galán por requerimiento de la ciudadanía. Al llegar a la dirección descrita, toman contacto con una ciudadana quien manifiesta que observó a través de la ventana cuando una mujer de identidad desconocida deja algo en la acera de la vía pública. La señora referida procede a observar lo que estaba envuelto en una chaqueta y se percata de que es un niño recién nacido. Esto causa gran conmoción en la ciudadanía. Posteriormente proceden a desplazarse hacia la clínica La Sagrada Familia para la valoración médica del bebé, el cual tiene según el diagnóstico aproximadamente un día de nacido. Con requerimiento ciudadano, la Policía Nacional logra el rescate y un menor de un solo día de nacido se habían dejado abandonado allí, en el sector del barrio Galán. Afortunadamente una ciudadana se había percatado de la ventana de su casa que una mujer había dejado abandonado algo ahí sobre el andén. Ella le causa curiosidad, pasa al lugar y encuentra una chaqueta que es de recién nacido, se ha avisado a la Policía Nacional, que inmediatamente que el tercer grupo de infancia y adolescencia desplazan este menor al hospital. Angelo Cumí, CNS Noticias.